Somos tres melees, puedo jugarme esto sin ningún tipo de problema y mi super se puede jugar uno de pokeo también. Estas serían las runas, creo, a ver... Sí. Vamos a pillar limpiar esta partida, ¿eh? Una rel y un ramos, sí, sí, sí. Vamos a necesitar muchas estadísticas contra esta línea que se nos puede lanzar, así que nos pillamos la espada de Dorian, ¿vale? ¿Nos pueden invadir? No, 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 realmente no. Vale, no nos han invadido, como suponíamos. ¿Pasear? ¿Yo? Ni de lejos. Tú y tu congreso. Me vais a acompañar a comisaría. Ahí va, si hubiese estado dentro de la abuso... Se lo hubiese comido. ¿Cómo ha ocurrido ahí? Ya está media vida. Ganamos en top, el Fungle está viniendo hacia abajo. Nosotros vamos a subirnos la E, ¿vale? Por posible engage a nivel 2. Caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente. ¡Tiene calor! Sí, hombre, guau Vale, vamos a seguir metiendo presión por aquí Tenemos al carrer rival a media vida Nosotros estamos full con poción Oh, ahí le podría haber dado un auto My bad Ok, vamos a dejar la oleada así Agua alveada Entramos esta en bot, lo sabemos No queremos ahora O sea, vamos a jugar alrededor de arriba Por si se busca una fight Ok Malvado, hay mis cliques, o sea, sí, hay mis cliques Mi objetivo es ganar Vale Vamos a vaquearnos, nos podemos pillar botas Aquí en la lista se debería de quedar Bueno, da igual, está bien En la lista aquí se podría quedar para frisearme la oleada Vamos a meter, vamos a pushar esta oleada ahora nosotros, ¿vale? Porque muy probablemente el jungla venga hacia bot Ahí está el jungla Nosotros pushamos Y vamos a por él, ¿vale? Está aquí Lo sabíamos, lo hemos visto Le hemos gastado fantasmal Vamos a ver si podemos romper esta plantita Estaría de gratis Y ahora vamos a jugar con cuidado Porque nuestro jungla se ha ido para arriba Ese minion lo he perdido, my bad Vale No me han visto poner una trampa ahí Así que si la rel hace Alguna jugada para allá Vamos a... no, Alistar no hagas engage ahora, hombre No hay bad Y puede haberle metido la... Vale Reducimos la cantidad de minions Pero la lista aquí No Bueno, mi alistar está un poco... El dragón era nuestro Nuestro jungla ha decidido ir para arriba Cuestionable Pero bueno No está mal el flash realmente Pero... O sea, sí que está mal Pero... No es lo peor del mundo Ha perdido todo esto Nos vaqueamos con 1000 de oro, ¿vale? Es lo que estábamos hablando antes Vamos a hacernos una laga dentada Y lo dicho Con el flash le hemos dejado un toque Le hemos obligado a vaquear Se ha perdido una oleda y media Está bien Me gustaría sacarle un poquito más Pero no estamos jugando realmente alrededor de bot Así que tampoco es que podamos hacer mucho Creo que ahí lo que tendría que haber hecho Era meter flash trampa, tío Ah, no le va a dar tiempo Sí, de maravilla No sabemos dónde está el jungla rival Aunque tengamos guardeado Es un Rammus Puede venir a toda leche Vale, yo no he podido pasar Tenía la regla encima ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Eso ha sido por el buffo Nos hemos hecho la oleada de atrás O sea, los minions de atrás por el buffo Solo con una daga dentada My bad Ah, tío Siempre es lo mismo Hay que meter En el momento en el que un rival Se coma una trampa de Kaylin Recordad que tenéis que meter la La Q antes que el autoataque No tiene sentido que metáis No tiene sentido que metáis El autoataque No me lo puedo creer, Alistar No me lo puedo creer, Alistar ¿Qué has hecho, hijo? Me lo ha apartado Bueno A ver, el carry rival se tiene que vaquear Nos rompemos esta plaquita Y nos vaqueamos nosotros, ¿vale? Bueno, no pasa nada Vale, bien Qué un look, tío Qué un look, tío Ahí va Vale Ha sido mala Ha sido mala Al quedarme Lo veis Así tenéis que hacer Así tenéis que hacer el combo De la Kaylin Metéis primero la Q Porque los rivales No pueden usarla O sea, no pueden dodgearla Porque están ccados Y ahí es cuando luego Oh, wow Alistar Oh, wow Alistar Oh, wow Nah, este tío Este tío es un inter O sea, lo tengo al lado Y se va para arriba Y no me estaba viendo Wow Oh, wow Oh, my God Aquí le hemos dejado romper a eso Un look Ahí es Creo que hay yo adelante Vale 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 Bien Bien No debería de haberle dado A la torre Vale A ver si perdí algún minion Que otro más Muy bad Vale Nos vaqueamos Nos pillamos espadón Y vamos para medio Vale Y sí, definitivamente Kaylin está muy muy fuerte Tío ¿Está nerfeada la recaudadora Por el árbol de Wilding? No Es que no está nerfeada Ni mucho menos O sea, está buffada Porque cuesta 550 menos O sea, está ahora mismo Vamos En su punto, ¿sabes? Voy a ir con mis compas Nosotros solo en top No vamos a poder hacer nada Un look Y ahí Pues igual ¿Eh? Voy a querer alistar la parte Estaba yo aquí No podemos hacer mucho Ahora mismo Nosotros estábamos jugando Alrededor de bots Se ha muerto nuestro top No ha respetado Fijaos, fijaros Es que se pueda Pusher Que podamos pusher así Las oleadas No puedo pegarle Bueno, a ver Por poder puedo Ah, sí Sí podía, en verdad No me sacaba tanta vida Mirad Con una Es que con una Q One shoteamos la oleada Qué bonito es Qué bonito es Y súper early Nos baqueamos Venimos para pico Y para capa de agilidad Vamos a ir para arriba Mira, nos llevamos una Q Vamos nosotros para arriba Porque aquí hay cuatro De nuestro equipo Y ya vamos a tirar la torre Así que nosotros En vez de perder tiempo Y venir aquí Para no hacer nada Venimos a top Y Por cierto que la parita Al final ha salido bien Venimos a top Y Metemos presión En otra línea Esto de normal Lo hace el top Pero el top Se encontraba En mitad de la parita En el momento que ha empezado Así que Estáis viendo Ya nos hemos hecho Unos 150 más de oro Que Que si estuviésemos ahí Y Ahora lo diréis Ay Pero podríamos haber acabado A ver Existe la posibilidad De que pudiésemos Haber acabado Sí Pero Pensad que el Jone En este momento Debería de estar vivo Así que Nosotros no sabíamos Que el Jone Iba a enterar Y Otra cosa Fijaros en esto Pum 700 de oro Por haber venido a esta línea Nos hemos hecho 1000 de oro O sea Nos hemos hecho Una triple kill Simplemente por no haber ido Donde estaba yendo todo el mundo Por movernos bien Fin No tiene más Es que este juego No tiene más Es moverse Vamos a puxar esta oleada Dejamos la línea bien Y nos vaqueamos Y Como que Y en esta bufada No tenemos que darle Un autoataque A los minions De detrás Qué bueno Qué bueno El buffo De verdad Sinceramente Mis 10 Últimas palabras Vamos a hacernos ¿Alguien se cura del equipo rival? No Nos hacemos estas Sencillo Venimos a medio Ahora nosotros Nos hacemos esta oleada Y vamos A bot Los de bot Están buscando una fight Estando 3 contra 5 O sea 3 contra 4 Perdón Siendo justos En honor a la verdad 3 contra 4 Pero les sale bien Así que What can I say? Bueno A ver Esto realmente No es Nashor Porque No es Nashor Esto ¿Vale? Por el motivo De que Estamos todos Aquí ya De hecho Yo ahora Bueno Sí En verdad Podemos hacernos Nashor Y acabar O sea Philo me gusta Como segundo ítem El ítem oportunidades Puede servirle a Kaylin Ese Jon Es muy probablemente El sequillo Jugando un campeón melee Como tenemos control total De la partida Nos acercamos a esta parte Del mapa Y si viene el Rammus Lo empezamos a dar Muy bien No nos hace falta Ni el dragón El rojo sí Porque es muy bueno En las fights Pero si nuestro compa Ya se ha quedado aquí O sea Es que claro Nosotros deberíamos Estar ya pusheando Y no haciendo esto ¿Vale? Vale Salto Bien 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 Nice ¡Gracias!